Y para que sigan comiendo No quedo en el ayer Ya olvide Ya olvide Ya olvide Tengo en la vida por quien viví La amo y me ama Ya nunca más estaré Solo y triste otra vez El ayer Ya olvide Ya olvide Pido un aplauso Para el amor Que a mí ha llegado Mil gracias Por tanto Y tanto amor Vivo enamorado Hoy me he enamorado Que feliz estoy Ya todo he olvidado Ya todo el pasado Ya le dije Ya le dije adiós 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 Mil gracias Mil gracias Por tanto Y tanto amor Y tanto amor Yo le dije adiós Yo le dije adiós Yo le dije adiós Yo le dije adiós Yo le dije adiós